Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 6 de junio y la iglesia recuerda a San Bonifacio Obispo y mártir, apóstol de Alemania En el siglo VII, San Bonifacio evangelizó las poblaciones más allá del Rhin Su trabajo sentó las bases de la Organización Política y Social de Europa de Carlo Magno El Papa San Gregorio II apoya su celo misionero Y lo consagra Obispo de Maguncia Es santo desde 1828 Adiós